Y hoy las cámaras de Código 21 se han trasladado al bello pueblo de San Bartolomé, pero la pilla tierra de esta servidora. Estoy muy feliz de poder presentarles en esta ocasión las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol. Y quiero que me acompañen también a hacer este recorrido en sus fiestas patronales. La famosa viajada acompañada por la banda de cuero ponían el ambiente y el sabor en las principales calles del municipio. Nos gusta lo que viene acá, los dulces, los panes y todo eso. Yo me siento alegre con toda la gente, con toda la gente me llevo bien y me siento bien agradecida. Grandes y pequeños fueron parte de este tradicional desfile de las fiestas patronales que año con año se realiza en honor al patrono San Bartolomé Apóstol. Hemos iniciado con las fiestas patronales de nuestro municipio de San Bartolomé, Perulapía, con un gran desfile en donde están integrados los diferentes centros escolares de nuestro municipio. Así también tenemos el cuarto festival de emprendedores, en el cual se pueden encontrar artesanías, platillos típicos, entre otros. Contento que todos aquí Perulapía los tomen en cuenta. Y así que venimos de San Pedro, Perulapán. Y miren, uno de los personajes que no puede faltar en estas fiestas es uno de mis favoritos y es Mónica o también mejor conocido como Ulises. Él tiene 30 años de nunca faltar a una viajada acá en este pueblo. ¿Cómo te sentís de ser parte año con año de estas fiestas? Bueno, me siento súper feliz, contento, lastimosamente ahora se están perdiendo la tradición porque hay personas que no quieren ya participar y es algo que creo que no deberíamos de perder. Mónica siempre anda con su belleza, con coquetería, un poco de picardía siempre. Siempre, la verdad que siempre me he considerado que estoy sexy, estoy sexy. Un beso, saludos y los esperamos aquí en San Bartolomé, Perulapía. Que vengan a disfrutar. En el marco de sus fiestas, este pintoresco pueblo tiene diferentes actividades para sus habitantes y quienes lo visiten. El día martes vamos a tener la gran comelona de pan con crema a las 5 de la tarde. Estará muy emocionante ya que tendremos un premio valorado en 100 dólares. Así que les animamos a participar. El día miércoles también tenemos participación artística y tenemos el acompañamiento de Batanecos All Star. Los hermanos lejanos también se hicieron presentes con una bonita exhibición de más de 20 vehículos clásicos para darle más realce a estas fiestas. Sí, muy emocionado de estar de nuevo de regreso aquí en el país, especialmente aquí en Perulapía, mi pueblo de origen. Y siempre con la pasión de los bochos y las combis. Hemos colaborado con las festividades, ha estado bonito todo y ahorita estamos aquí en esta concentración. Gracias a todos los amigos que nos colaboraron. Pueden visitar a nuestro municipio de San Bartolomé, Perulapía, ya que aquí tienen la seguridad comprobada. Al 100% ustedes vienen y disfrutan del 19 al 24 de agosto. Y miren, quiero contarles de que yo me la he pasado fenomenal en ese inicio de las fiestas patronales de mi pueblo. Muy orgullosa también de ser de acá. Invitar también a mis compañeras allá en el estudio para que por favor tengan y conozcan este bello pueblo, que soy segura que no se van a arrepentir de venir a conocerlo. Con imágenes de Henry Baires para Código 21, Mary Borja. ¡Gracias!